Muchos de ustedes nos han pedido canciones de los Enanitos Verdes, esta banda originaria de Mendoza y una de las más importantes en el rock argentino. Es por eso que hoy queremos regalarles un mini especial con 4 éxitos. Vamos a partir con la canción Conciencia Contrarreloj, que fue incluida en el segundo álbum de estudio de esta banda, que justamente se llamó Contrarreloj y fue lanzada en 1986. ¡Que la disfruten! 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 Quizá se tarde en mi grito un contigo Y yo sigo excavando en la arena Hoy no puedo luchar, hoy vuelvo a postregar Y otra vez se va pudriendo mi conciencia Algunos dicen que todo terminó Otros dicen que la vida es larga Tu tiempo es uno y el mío también a tu piel Contraré lo que estoy amando Contraré lo que estoy amando Contraré lo que estoy amando Este minuto, este segundo, este sueño, este día Este minuto, este segundo, este sueño, este día Yo no quiero que seas mi espejo Pero sí que reacciones a tiempo Hoy no puedo luchar Hoy vuelvo a postergarte otra vez Mañana habrá mil voces menos No, no, no No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video Gracias 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 Buenas noches Yo te vi En un tren Tremenda canción Todos los fanáticos de los Enanitos Verdes bien lo saben Y ahora nos vamos a ir con una muy romántica porque hablo de tus viejas cartas Esta canción para todos los románticos que le cantan al desamor Por supuesto la melancolía de abrir viejas cartas de un amor del pasado Muchas gracias Aquí están tus viejas cartas de un amor del estado Aquí están tus viejas cartas de un gran marrón Aquí están tus viejas cartas de un gran marrón Para todos los románticos que le han convertido en un gran marrón Estuve leyendo tus viejas cartas Donde me hablabas de amor Usando palabras querías decirme Ya no puedo estar sin vos ¿Y dónde quedó ahora? De esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor de mi amor Creímos que todo había cambiado No había razón ya para estar mal Pero el otoño golpeó nuestra puerta Y con una hoja nuestro amor murió ¿Y dónde quedó ahora? De esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor de mi amor A veces los sentimientos no se pueden manejar Y cuando nos atrapan no podemos escapar Y es así Nuestro corazón sufre Y sigue y sigue dando vueltas y vueltas La loca rueda de la vida Y sigue sonando en mi cabeza El enigma cautivante El enigma cautivante de tu voz Lo mejor de mi amor Y sigue sonando en mi cabeza Del amor, del amor Y para finalizar este mini especial de los Enanitos Verdes Quiero dejarlos con una canción que ellos compusieron en sus primeros años como banda Hablo de Cada Vez Que Digo Adiós Y justamente yo también aprovecho de decirles adiós y que disfruten de esta hermosa canción Espero que les haya gustado el especial y sigan comentándonos, pidiéndonos artistas y momentos de nuestro festival A través del canal histórico del Festival de Viña a través de Youtube Besos Quería decirles Que esta canción que vamos a hacer ahora Está dedicada a toda esa gente que por cuestiones de trabajo Tiene que vivir lejos de su casa Se llama Cada Vez Que Digo Adiós La Vez Que Digo Adiós Que Sea Duro el Camino Tienes que dedicar a la gente que amas y a ella que te mira con tristeza y alegría Y te dicen que te dicen que te va a ser mi amor Siempre espero Siempre te esperaré Por favor no tengas miedo Vos me vas a sostener Vos me vas a sostener Y cuando todo sea abenso Pensando en vos voy a estar muy bien Para aclarar sobre mis hombros A este mundo que al fin Pensa por la hervida y el odio De la gente que no puede ser feliz Y de respirar a la gente que amas y a ella Pensa que te mira con tristeza y alegría Y te dicen que te va a ser mi amor Yo te espero Siempre te esperaré Y tengo que pensar en otra cosa Es hora de cambiar el rumbo El mundo está girando locamente Y yo ya estoy cansado de estar tan cuento Mi amor Y de respirar a la gente que amas y a ella Que te mira con tristeza y alegría Y te dicen que te va a ser mi amor Yo te espero Siempre te esperaré Vos me vas a sostener Vos me vas a sostener Vos me vas a sostener Y de respirar a la gente que amas Música junto al mar La, 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 la